Muchísimas gracias por tener estos minutos para atendernos y sobre todo también a la gente de Catamarca. Me imagino que a pocos días de haber transcurrido este hecho histórico, ¿no? Su nombre, sin lugar a dudas, va a quedar también en los registros de la historia del país porque ha encabezado este juicio tan pero tan impresionante para lograr mejor y mayor verdad y justicia. ¿Hola? ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, sí, sí. Así es, Lucía. Bueno, como usted bien dice, ha durado casi cuatro años el juicio sumamente complejo por la cantidad de actores procesales. En definitiva, quedaron 45 imputados al momento de dictar sentencia. Muchas partes querellantes, la fiscalía, las defensas también, de la defensa pública oficial y las defensas particulares. Todo esto significó una enorme y complejísima tarea. Fíjense que hemos recibido más de 580 testimonios de víctimas y de familiares de víctimas y una enorme prueba documental, instrumental, pericial, en fin, todos elementos de prueba que nos permitieron llegar a la sentencia, pudiendo acreditar muchos hechos, otros muchos no pudimos hacerlo, la prueba no fue suficiente y también hemos dictado absoluciones, aún en las personas que están condenadas a la pena mayor de prisión perpetua, pero en muchos hechos no hemos podido arribar a una conclusión con certeza respecto a su culpabilidad. Se han analizado más de 15.000 hechos, doctor, digo, para que uno se haga idea de la dimensión, de la causa de la que estamos hablando, más de 15.000 hechos analizados y estudiados. Digamos, sí, es un número, en realidad, un poco arbitrario, pero efectivamente se ha dado que resulta de multiplicar la cantidad de diputados, que fueron 43, como le digo, por la cantidad de víctimas, que fueron 705, pero cada una de ellas, a su vez, víctimas de varios delitos, como, por ejemplo, privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio, desaparición forzada, entonces, a cada uno de los diputados determinar si podía ser responsable de cada uno de esos delitos, bueno, es una operación material compleja, da un número que resulta bastante impresionante, pero muy objetivamente puedo decirle que 700 víctimas, cada una de ellas, en definitiva, resultó víctima de uno, dos o tres delitos, por los cuales venían acusados algunas personas, en definitiva, hemos tenido que analizar con extremado cuidado y prolijidad más de 2.000 y pico de hechos, digamos, de situaciones procesales que habría que determinar si, en definitiva, podíamos dictar consideración a ellos una sentencia condenatoria o no. Doctor, apelo a su rol de hombre de justicia, que seguramente habrá atravesado por momentos muy interesantes en estos cuatro años que duró la megacausa, pero al momento de leerle los veredictos a los acusados, podíamos ver en imágenes, y de hecho ahora mismo las estamos compartiendo, que miraba directamente a los ojos de estos acusados. En esos momentos, ¿qué se le cruza a una persona como usted por la cabeza y por el corazón también? Siempre he creído, Lucía, que el juez que cumple un rol tan delicado que el Estado le ha atribuido cuál es nada menos que disponer sobre la libertad, que es obviamente el bien más valioso de todo ser humano, después de la vida, pero digo, siempre es un momento de extrema tensión y sobre todo generador de una enorme responsabilidad, porque si yo sintiera o pensara que me he equivocado en uno de esos casos, no podría volver a dormir nunca más tranquilo. Yo he mirado, y es una costumbre mía, mirar a quienes hasta ese momento son imputados y a partir de ese momento empiezan a ser condenados o absueltos por el tribunal, en este caso yo era el presidente y tenía que leer la audiencia, mirarlo a los ojos, mirar su rostro, porque me parece que es una manera de que esa persona que está viviendo por supuesto su propio drama, entienda que yo me estoy dirigiendo a él y que lo hago con la máxima preocupación humana después de haber hecho el análisis jurídico, procesal, legal, digamos, naturalmente que correspondía. Pero no dicto la sentencia como quien habla vagamente de cualquier cosa o de un número, me estoy dirigiendo a un ser humano que ciertamente, y lo comprendo, está viviendo también un momento de mucha angustia. Doctor, por último ya, y para agradecerle enormemente este contacto con la televisión pública de Catamarca, me queda preguntarle, ¿no? Siempre se habla de estas personas, como si no hay más lejos, Luciano Benjamín Menéndez, como personas ya de edad, entradas en años, casi como ancianos inofensivos. Sin embargo, cuando terminó la sentencia, empezaron algunos de ellos a inferir una cantidad de amenazas, ¿no? Como de alguna manera queriendo mostrar que todavía siguen teniendo alguna especie de poder. No sé qué sensación le habrá dejado eso a usted, pero para quienes lo hemos visto por televisión nos generó muchísima impresión, ¿no? Sí, tiene razón Lucía, efectivamente la conducta y la actitud, no de todos, tampoco, pero de algunos de los condenados haciendo ostentación de una conducta tan agresiva como la que pudimos determinar que en algún momento habían desarrollado, prefiriendo amenazas de todo tipo e insultos, y más incluso al tribunal y al público presente, a autoridades presentes. Bueno, revela precisamente la pertinencia de las penas, porque seres que aún después de 40 años y con lo que a nuestro país, a nuestro pueblo le ha costado y le está costando todavía restañar estas heridas, que después de tanto esfuerzo haya quienes estén poseídos todavía de esta locura mesiánica y de esta violencia irrefrenable, demuestran que precisamente no pueden estar en libertad. La cárcel es el lugar que les corresponde. Y de paso aprovecho, Lucía, para responderle lo primero, no responderle, sino agradecerles a ustedes, a su programa y a la televisión pública catamarqueña la oportunidad que me dan de hacer conocer estos detalles, digamos, o cualquier otro que ustedes quieran, porque me parece que la publicidad de los actos de gobierno, como son las sentencias judiciales, son uno de los principios esenciales de la democracia. Doctor Jaime Díaz-Gavier, le agradecemos enormemente el contacto, nuevamente reiteramos ese agradecimiento. Muchísimas gracias y seguramente tomaremos contacto en otra oportunidad, ojalá que sean por temas más felices. Así es, con todo gusto, Lucía. Saludos a sus colegas y a sus oyentes que te marquen. Un beso y hasta pronto. Hasta luego.